Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que estos últimos dos años que ha sido de construir empresa han sido muy intensos porque el problema que tenemos es que tienes que correr y atarte los zapatos al mismo tiempo. Tienes que crecer y al mismo tiempo tienes que formar, tienes que buscar al talento, tienes que formar, tienes que crear los procesos, etc. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues bueno, primero, gracias a contar con asesores y con gente en la empresa y socios que tenían muchas ganas de ayudar y aportar. En el caso de Swanlab, en el caso de Global Omnium, en el caso de un advisor, un consejero que luego acabó siendo socio también, que es Félix Peña, que estuvo como director general de administración en Mercadona, que de algo sabe, gestionar un equipo de 80.000 personas, algo sabía con eso y nos ayudaba mucho durante este tiempo. Y luego, pues, no teniendo miedo a delegar, aunque da un poco de miedo y vértigo al principio. Buscar a gente mucho más señor que yo durante la empresa, durante, ahora ya no, pero durante, hasta hace nada, yo era el más joven de la empresa, el CEO, a día de hoy tengo 29, pero piensa, claro, empezamos con 22. Es curiosamente joven, tío. Empezamos con 22 o 23, yo empecé cuando tenía 22 o 23 años, entonces, claro, lo que tenía que aportar, bueno, mi socio es más señor, tiene ahora 45, pero tenía que complementar mi juventud, ¿no? A veces creo que las empresas, cuando yo visitarlas, normalmente no toman serio por la edad, ¿no? Aunque me intentaba poner barba y parecer serio y tal, por la edad no me tenía en serio, entonces, pues, meter años, meter experiencia. Gente que tiene, pues, 15 años vendiendo, 10 años en ventas, 7, 8 años en Customer Success. Esta gente que ya lo ha hecho antes y no le tienes que contar nada, ¿no? Básicamente. Que también, también, te sale más caro este tipo de equipos que meter a gente más junior, pero es que esa es la base del equipo y sobre el construir. Y delegar, pues, significa atreverse, empoderar a la gente, darle formación en management y liderazgo, primero a mí, como CEO, que no había tenido nunca un equipo tan grande, y luego a los responsables de cada área, porque muchas veces cuando promueves a alguien, promocionas a alguien dentro de la empresa, es alguien muy bueno, pues, programando, o alguien muy bueno vendiendo, o alguien muy bueno atendiendo a clientes, pero a lo mejor nunca ha gestionado un equipo. Y eso es un rol totalmente diferente. Entonces, si quieres darle la oportunidad de crecer internamente a estas personas, tienes que darles la formación que complemente a sus skills a nivel de management y de leadership y dedicar muchas horas en construir una cultura de empresa, en que todos los departamentos sean coherentes a la hora de tratar, y justos a la hora de tratar a los respectivos equipos, hay mucho trabajo detrás. Luego yo creo que afortunadamente tenemos muy buen ambiente de trabajo y la gente está contenta en la empresa, y a veces cuando las personas nos visitan, joder, qué buen ambiente, qué bien estáis, qué suerte. Nadie sabe realmente la cantidad de horas que hay para que eso suceda, porque ser coherente, por ejemplo, al gestionar un equipo no es nada fácil, porque cómo eres coherente con alguien de ventas que tiene una forma de trabajo muy diferente a alguien de desarrollo, por ejemplo, que son como mundos totalmente diferentes. Pues todo este tipo de cosas se puede hacer, pero dedicándole muchas horas. Luego, montar procesos. Procesos quiere decir que a nivel de ventas no puedes depender del arte de un comercial que sea muy majo vendiendo, sino que tú tienes que tener un sistema sistematizado que desde el primero de marketing, pasando por el primero de ventas, pasando por el primero de customer success, porque al final es un proceso, es una máquina comercial que está integrada, tienen que conocer todos la totalidad del proceso comercial y tiene que haber personas dentro de esa maquinaria, de esos engranajes, que sean especialistas en cada uno de esos pasos. Y para que esos pasos estén bien marcados, tienes que generar un proceso repetible y que la gente lo cumpla, lo sepa hacer, primero que lo conozca, luego lo sepa hacer y que luego lo cumpla sin que tengas que estar vigilando todos los días que se cumplan. Y eso, dicho así, parece como muy fácil, pero implementarlos es muy complicado. Y luego ya, si le metes el factor humano, y es que las personas no somos maquinitas, sino que nos pasan cosas por la cabeza, pasamos por situaciones en la vida y demás, pues todavía es más complejo. Y yo me lo he pasado muy bien, la verdad, que la parte de gestionar equipos es quizá de las que más he disfrutado. La segunda que más he disfrutado es ver cómo una idea que yo tenía en la cabeza hace muchos años, pues ahora hay empresas que están 24-7 trabajando dentro del PIM, actualizando los datos, que en plena cuarentena la gente de noche estaba trabajando en el PIM, que el fin de semana estaban trabajando en el PIM y digo, no tenéis otra cosa que hacer que estar trabajando en eso, que hay empresas que su negocio, si tu herramienta no funciona, los pones en serios problemas y ellos, sin embargo, confían y les gusta y renuevan todos los años y tenemos una buena retención y demás. Eso es lo que más me gusta. Yo creo que lo segundo es los equipos, y ver a personas, que ahora ves a 30 personas en el equipo, que somos parte o que el tema de SageLayer y del PIM es parte de sus vidas y hablan sobre eso y piensan sobre eso y a lo mejor los ves sin querer ves a alguien en la calle un día con otro compañero de trabajo y están hablando de SageLayer, ¿sabes? Y esas cosas molan, esas cosas están muy bien, pero claro, entre medias, esa es la parte bonita, y entre medias hay mucho trabajo y también pues mucha dedicación.